Música Montando a macuasto, matando a malanga Seguí de lo jamaica jalando palanquia Me estés sobre asombro, percibo a mi sombra Te vieron meñando en el rancho, cuca Venga Me gasto a macuasto, matando a malanga Seguí de lo jamaica jalando palanquia Me estés sobre asombro, percibo a mi sombra Me gasto a la piñata Antropático, solo espero Se ha hirvido de este pelo enero Brombo apático, solo espero Se ha hirvido de este pelo enero del infierno Entonces cuando me di cuenta que estaba todo dicho y hecho Me han dado de pterodacti los carroñeros que hizo mis sesos Arcadas que trepan mis tripas tragando otro trago de veneno Cuando esto suele pasar, abro los ojos y me despierto, ¿no? Suena la bomba, lleno de ruido Debo despertar, ahora seguirme muriendo Debo despertar, debo despertar Antropático, solo espero Se ha hirvido de este pelo enero Brombo apático, solo espero Se ha hirvido de este pelo enero del infierno ¡Ey! ¡Mela, abuela! ¡Qué cantera! ¡Qué te queda! ¡La bomba! ¡Mela, abuela! 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 Amigo mero, amigo mero, amigo mero Amigo mero, amigo mero Pudido Patrón de Panomas, de pachas de risa Cada vez que arriesga la boca Rebanzada a casa Rompé mi cara contra el espalda Y encuentro un papelillo Esto es un asalto así de arriba El alma de ese amigo Amigo mero, amigo mero Amigo mero Amigo mero Amigo mero Amigo mero